Chicos, antes de empezar con el vídeo, solo quería decir que si le das a like a este vídeo y comentas llama en los comentarios, encontrarás una llama en las próximas partidas que juegue. Vamos a ver si este mito puede convertirse en algo real como pasó anteriormente, así que chicos, like a este vídeo y comentar llama en los comentarios para que te toque una llama en Fortnite Battle Royale. 500 de materiales de cada cosa, así que yo te digo que es que no te va a faltar nada de ningún material. Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo en el que vuelven los clips al canal. Vuelven los momentos en los que vamos a ver a gente que se encuentra hasta 3 llamas juntas, vamos a ver a Ninja hacer de las suyas alguna cotrayama en algún sitio extraño, bugs y un montón de kills guapísimas. En definitiva, vamos a ver un montón de cosas guapísimas en este vídeo. Y bueno chicos, antes de comenzar decir una cosita, si veo que este vídeo os mola, si veo que estos clips o estos momentos os molan, tiene muchos me gustas este vídeo, seguiremos con esta serie de momentos o de clips en el canal. Vamos a ver si conseguimos llegar a esos 600 likes y básicamente chicos, empezamos con el vídeo. Y bueno chicos, estamos por aquí en Acres Anárquicos, en esta granja que hay por el mapa. Tenemos una llama por aquí, otra llama a la derecha, o sea, ya es muy fuerte encontrarse dos llamas en la misma localización. Y este agente de elite, este personaje de Fortnite, acaba de encontrar otra más. O sea, 3 llamas en Acres Anárquicos en la misma localización. Chicos, no estéis flipando chicos, o sea, es que es brutal. Y ahora mismo la está looteando y como ya sabéis chicos, cada llama que encuentras te da 500 de cada material. O sea, básicamente, a estos jugadores no les hace falta coger más materiales en toda la partida. Y bueno, luego si te da escudos o un bidón de plasma, es que te soluciona la partida entera. Ya os digo chicos, la probabilidad de que te toquen 3 llamas en la misma localización es que es bajísima. Pues bueno, a estos chicos les tocan 3 llamas y ahora vamos a ver 2 o 3 clips más en los que vemos que hay más gente que les tocan 3 llamas en la misma localización. En este clip chicos, vemos que estamos al lado de polvolín, polvoriento y en una montaña que nadie se espera, tenemos 3 llamas casi alineadas, casi en línea recta. Y es que más cerca que en Acres Anárquicos que vimos en el anterior clip. O sea, es que es flipante como digo, las probabilidades de que pase esto, o sea, ya de que te toquen 2 son infinitamente bajas. Pero ya de que te toquen 3 es que a muy pocas personas les ha pasado esto. Y el último clip que tenemos de llamas juntas en la misma localización, creo que también eran 3 llamas juntas. Y como veis tenemos 2 llamas nada más empezar, 2 llamas justo al lado del lago, una abajo de la montaña y otra justamente arriba de la montaña. Pues os vais a fijar ahora mismo lo que va a pasar. Va a construir una o dos escaleras y se va a encontrar una tercera justamente en la otra parte del lago. O sea, es que flipando, yo también estaría flipando si me pasase esto, porque es que como ya digo, esto es, esto es muchísima suerte que te toque esto. Y nada, una llama para cada uno, como hemos visto teníamos 3 jugadores en cada clip y nada, una llama para cada uno que se encuentran. Y la verdad que flipante. Y bueno chicos, no todo van a ser obviamente clips de llamas, sino que ahora tenemos aquí a Ninja jugando con el nuevo misil teledirigido. Lo que va a intentar va a ser subirse y volar encima del cohete y se va a intentar hacer la última kill chicos, porque es que le queda uno. Como veis aquí tiene la granada buggy, la va a tirar contra el rival, el último que le queda y le va a matar de un escopetazo, la escopeta pesada y gana chicos como veis la partida. Ahora vamos a ver que nos viene después. Tenemos a un chico que tiene la skin esta del baile y tiene pinta de que va a poner el saltador o va a tirar una granada de impulso o algo así. Vale, le salta al compañero, le tira una granada de impulso y fijaros chicos como ha construido. O sea, eso es que de las cosas más vastas que he visto de construir, o sea, increíble. La verdad que ha sido flipante cuando ha tirado la granada de impulso y ha construido todos esos suelos para no caerse. Y es que yo como digo, eso por ejemplo no lo podría ni hacer. Que casualidad chicos, que estamos justamente aquí en pisos picados y aparece una llama en la montaña. A mi, no os voy a mentir chicos, me han aparecido varias llamas en la montaña de pisos picados. Y fijaros la que se lia aquí, la que se lia aquí para coger esa llama y es que todos se están dando con el pico. O sea, ahí no cuenta ni la skin ni nada. Vamos a volverlo a ver porque es que me ha aparecido un clip bastante interesante. Aparece aquí el señor muerte cayendo o la skin del nivel 100 del pase de batalla. Y como veis se están pegando todos. Todos quieren conseguir esta llama de pisos picados. Y como sabéis es un sitio que cae un montón de gente. Y es que aquí nadie, o sea, casi nadie tiene arma. Y se están todos pegando con el pico. O sea, la verdad, flipante. Y como ya sabéis es bastante raro que nos toquen tres llamas juntas. Pues fijaros lo que le pasa a este. O sea, le toca una llama. Pero es que del árbol justo que estaba picando. Arriba había una llama encima del árbol. Y es que se le cae encima de él y la empieza a lutear. O sea, es que es flipante lo que pasa aquí. Y ahora chicos estamos en una montaña. Un astronauta está subido en una montaña que es bastante alta. Y como veis tiene toda la posición para marcarse los headshots. Pues fijaros lo que va a hacer. Va a coger la deagle y va a matar a uno de headshot. Y con el segundo tiro, el primero lo falla. Con el segundo tiro se va a cargar a su compañero para ganar la partida. O sea, vamos a volverlo a ver. Ahí está, lo tenemos. Está subido en la montaña, está subido en esa estructura. Tira un cohetazo. Y como ve que no va a ir a ningún sitio el cohete. Dispara unas balas con la scar. De repente se le ocurre la más remota idea de sacar una deagle a esa distancia. Dispara, se lleva un tiro, le quita 195 desde ahí. Y le quita al otro otros 195 con esta deagle legendaria. Y gana la partida. Así que nada chicos. Me quería básicamente centrar con clips de llamas en este vídeo. Quería hacer una edición especial de gente que se encuentra unas llamas muy random por el mapa. Y como veis chicos, o sea, es brutal tanto las jugadas como la gente que se encuentran las llamas. Si os han gustado y os han entretenido estos clips, dejadme un buen like en este vídeo. Porque si ha sido así, seguiremos con esta serie sin problemas. Viendo unas jugadas increíbles. Viendo a los mejores jugadores como puede ser Ninja, Dakotas o un montón de jugadores buenos. Y gente que hace unas jugadas brutales. Así que nada, os dejo ahora con los mejores momentos de unas partidas que he jugado hoy. Que la verdad que no están nada mal. Pero ni mucho menos se comparan con este tema de la deagle. O ni mucho menos esperéis ver a un ninja jugando al Fortnite. Por dios que yo no los doy. Así que chicos, os dejo con los momentos. Espero que os haya gustado de verdad. Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.